Adelante. Sí, mira, acabamos de cerrar el año con aproximadamente 25.000 movimientos, que esto refleja un buen apoyo por parte de la elección en general en cuanto a las solicitudes y peticiones presentadas por los ciudadanos. Cabe mencionar que en este mes de noviembre le dimos de alta aproximadamente 2.000 claves catastrales, donde se trabajaban para las constructoras Finca Mez, G&G, Mesta, Cozy, Azul Pacific y Playa Bruja, donde estas dos últimas se unaban de alta aproximadamente 316 claves catastrales, que aunado con las demás claves, estamos hablando de cerca de 2.200 más claves en este año. Aumentó, ¿verdad? Aumentaron. Sí, ¿verdad? Es parte del trabajo, ¿verdad? Es parte del trabajo de esta delegación. Y, pues, aparte, pues tenemos los trámites comunes, como son fusiones, de macumulaciones, cambios de nombre, corrección de domicilio, las mismas inconformidades, el llenado de las informaciones catastrales, constancias de no propiedad. Entonces, esto ha sido un trabajo muy continuo, muy fuerte. Este, además, aunado con el trabajo de las demás delegaciones de Rosario, Funapa, Concordio y San Ignacio, que pertenecen a esta delegación. Logramos presentar 25.000 solicitudes de resolución. ¿Este informe es hasta el mes de qué? Hasta el día 28 de noviembre, que es cuando se hagamos trámites aquí en Mazatel. ¿Algo más, licenciados? Pues agradecerle a la ciudadanía el apoyo y la confianza que tuvieron tanto a esta delegación para resolver sus peticiones. Información en catástrofe más clave.